Yo crucé la línea blanca un día Fue una noche con su amanecer Puse un par de rondos en mi vida Hice un viaje a un mundo que no ves ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz? Nunca me he sentido tan perdida Y a ti tan lejos de mí Levanté la tapa de mí misma Encontré una niña en un jardín Flores de papel y una muñeca Andaré con un cuento para mí Pude ver los restos de una fiesta Restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca Y a ti tan lejos de mí Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Y si pudiera dar la vida al alma haría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Sin ti No sé Vivir Y todos los errores van a un puerto Y hoy espera un barco de vapor Pero el mío aún lo llevo dentro Porque soy adicta a tu perdón Pude ver los restos de una fiesta Restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca Y a ti tan lejos de mí Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Y si pudiera dar la vida al alma haría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Y si pudiera dar la vida al alma haría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Sin ti No sé Sin ti No sé Sin ti No sé Vivir No sé 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 Gracias.